...por los pelos. Vamos, Pequete, dame esos bultos por la ventanilla. Ahí va. El maletín. La sombrerera. Aguarda, chaval, toma una propita. Bueno, muchacho, que logres encontrar tu urgentísima media naranja. Dios te oiga, y que se parezca siquiera en algo a la tuya. ¿A la mía? Sí, a tu mujer. Pero no te ha contado Finita. ¿Qué? Que yo estoy tan soltero como tú. Esa muchacha es mi hermana. ¿Qué? La de... ¡Epetra! ¡Coge eso! ¡Y esto! ¡Y esto! Pero estás loco, Pequete. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que haga? Vamos al pueblo, ahora mismo. ¡A escape! ¡Ay, Manrique, qué felicidad, resuelto todo! Lo tuyo, lo mío y lo de ella. Ya, Eugenio, estás en tu juicio. Creo que lo voy a perder de alegría. Vamos a coger el coche volando. He venido a ti a ser a uno viajero. No me puedo marchar como la pala. Tú te vienes ahora mismo con nosotros sin buscar a nadie, señorito. No hay señorito que valga. Para esperar a nadie estoy yo. Los que llegan, que se vayan a pie. Que luego de una luz iría a quien le echa el toro a mí. Entre los dos la torearemos. Que luego de una luz iría a quien le echa el toro a mí.